Muchas de las personas que nos dedicamos al arte, a la cultura, a la educación, a la literatura, nos hemos visto obligados a preguntarnos cuál debería ser la función pública de los trabajadores del arte, de los constructores de metáforas, de imágenes y de símbolos, en este contexto que no es cualquier tipo de contexto, es un contexto de una violencia especial. En la respuesta a esa pregunta, muchos de nosotros hemos tenido que obligarnos a elaborar un mapa de algunas de las experiencias emergentes que, partiendo de nuestros ámbitos, el ámbito de las humanidades y el trabajo del arte y la cultura, han creado formas de intervención en el espacio público y de afrontamiento a la violencia que logran cumplir este cometido que tendría que ver con humanizar a esta especie humana en proceso de deshumanización. Dentro de esas experiencias, el trabajo que ha hecho el profesor activista y artista, Manuel Amador, en colaboración con sus jóvenes colegas de la Escuela Secundaria Preparatoria Francisco Villa, pues es especialmente importante y por esa razón quisimos invitarlo el día de hoy. Además de Manuel Amador, nos acompaña Mariana Berlanga, filósofa, feminista, activista, nuestroamericana, que ha desarrollado un trabajo pionero para tratar de pensar las formas de violencia cruenta en Ciudad Juárez, en los cuerpos de las mujeres de Ciudad Juárez y las estrategias de representación de la vida de las mujeres asesinadas por parte de las madres que luchan por la justicia y el esclarecimiento de lo que ocurrió con sus hijas. Mariana es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y nos da mucho gusto recibir la UNAM. Muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a Manuel y esperamos que el día de hoy, que del día de hoy resulten reflexiones fecundas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, he tenido la oportunidad de estar hace ocho días en la clase del profesor Rafael Mondragón de Lenguaje y Literatura Hispanoamericana, el cual, bueno, hablaba un poco de estas inquietudes que los alumnos y alumnas me preguntaban sobre cómo se inicia este proceso de evidenciar o de lucha desde otra manera, desde el arte, desde el performance, cómo contar aquello que la sociedad y el mismo Estado minimiza o ve como algo que es normal o lo pueden naturalizar, que tiene que ver con el tema de los feminicidios. Nombrar feminicidios en este país no es algo sencillo, ni siquiera para los políticos menos, y para muchos también grupos a favor de los derechos, organizaciones a favor de los derechos humanos. Y a través de los derechos humanos, poco se habla de feminicidio. Cuando yo inicié a trabajar en el KTP como profesor, como una postura de buscar algo que pudiera darme como una postura diferente ante la vida y ante la sociedad, pues, bueno, llego a esta escuela a trabajar, a dar dos materias en ese tiempo, tenía 11 horas de trabajo y pues me doy cuenta de una realidad que tiene que ver con la vida precaria, yo no sabía nombrar eso que ahora sé nombrar fácilmente que la teoría también me ha ayudado a entender y que me llevó a la tarea de buscar como alternativas para poder generar una oportunidad de mirar futuro de estas jóvenes y jóvenes que esta situación de la orilla de la ciudad tenía algo del cual tenía que entender tenemos que mirar algo que no se voltea a mirar por muchas razones sociales, culturales y políticas el tema de la pobreza, el tema de la marginación, el tema de mirar a Catepec simplemente como el lugar donde viven los obreros o el lugar dormitorio que algunos le llaman y contar historias, escuchar las historias y sueños que también tienen las jóvenes y los jóvenes fue ir también a entender un proceso de buscar alternativas para reconstruir estos sueños que por las situaciones socioculturales que tienen que ver con los vínculos en primer momento estaban rotos, los sueños existen pero son sueños rotos que le llamo no ha sido sencillo ir articulando esto desde una institución también hacia adentro y hacia afuera también tiene que ver con una postura ante la humanidad y algo que no nos puede ser indiferente que el tema de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios no es un asunto de mujeres es un asunto de todos y todas que debemos de tomar una postura que como sociedad pues está, como bien lo dice Rafael, una sociedad que está deshumanizada como se está deshumanizando hay un video que me gustaría presentarles para hacer esto de una manera diferente los que ya están, mostrarles otro material que no mostré este video tiene que ver con este performance que hicimos sobre las quinceañeras violentadas y desaparecidas de Catepec si lo conocen ustedes unas imágenes que se lanzaron en un performance que hicimos curiosamente en un contexto donde la violencia feminicida estaba muy fuerte como lo es ahora pero sucedieron muchos casos, pero sobre todo también la construcción de un teleférico que despojó a muchas familias de su propiedad en ese contexto también aparecieron se dieron muchos casos de feminicidios estoy hablando del mes de febrero o marzo del año pasado ¿por qué el elemento del performance como una herramienta? bueno, ya ustedes preguntarán y yo más adelante contestaré ahora quiero dejar de ponerles este video que tiene que ver con... es un material que... pero no se escucha, no sé qué pasa ahí es un material que lo elaboran unos jóvenes periodistas de una revista que se llama Caja Negra y que llegan precisamente para poder... impactados también por estas imágenes que lanzamos ante las redes sociales y que tienen en menos de ocho días no menos de cuatro días un total de casi mil trescientas veces compartidas que impacta y que hasta llama la atención de periodistas como del Universal que hacen por ahí una comparación curiosamente de esta imagen performativa de un grupo de jóvenes que estaban graduándose de una escuela preparatoria también y a la par estas otras que en este video de estos jóvenes curiosamente denigraban a las mujeres y se burlaban de ellas es una... con una postura bastante de intolerancia y de bastante desprecio y racismo sin duda a la par, bueno, están estas otras imágenes y compara esta periodista del Universal y pues bueno, que tiene un impacto precisamente porque lo que se intenta hacer con esto es decir, dar nombre a lo que no... a lo que no se nombra a lo que no se quiere mirar el tema de las mujeres desaparecidas las mujeres jóvenes oscilaba, oscila todavía en que son menores de edad buscar estos elementos de contar de otra manera esta historia que la gente voltea a mirar porque hay una deshumanización hablan de mujeres desaparecidas y hablan de feminicidios y simplemente se quedan en un dato o en una imagen expuesta en un periódico por eso es importante construir otra imagen de esta realidad creo que el performance aquí es un elemento fundamental y esta es una lucha que se da desde el cuerpo de las chicas ya se dice, nosotros exponemos nosotros ponemos el cuerpo para decir de otra manera y dar rostro y nombre a las que ya no las que han sido asesinadas y en el caso de los que participamos exponemos el cuerpo porque nos enfrentamos a un Estado criminal y hay que nombrarlo de esa manera porque eso es lo que es porque el Estado en estos momentos tiene muy claro qué quiere hacer nosotros también tenemos que buscar las alternativas para poder evidenciar y denunciar esos daños culturales que hay lo que ha ocasionado esta situación de pobreza y marginación en los últimos 30 años el impacto del neoliberalismo ¿por qué desaparecen chicas en estos contextos donde mayoritariamente en el Estado de México con esa facilidad datos de acuerdo al observatorio del feminicidio habla de que una mujer en el 2014 desapareció en el Estado de México ahora hablan de dos creo que el que esto suceda y de repente se desaparecería ¿quién sería? ¿qué pasó? es algo que estamos normalizando también esa razón indolente me parece importante cuestionarla con moretones pintados artísticamente salimos a las calles con vestidas de quinceañeras con moretones pintados artísticamente para reflejarse que las quinceañeras es una etapa donde son desaparecidas y somos más es como que la edad donde más nos violentan donde la mayoría son desaparecidas en estas etapas de quince bueno, menores de edad aquí hemos podido percibir que los chicos se contienen hay una contención de la violencia en este espacio sin embargo en los últimos años se ha incrementado de alguna manera hay un auge de bandas delictivas alrededor de este Catepec desafortunadamente la colonia Ramón Sales donde estamos es una de las colonias más violentas del municipio lo mismo que Jardines de Morelos yo no lo digo son datos oficiales que nos comentan donde hay un mayor índice de actos delictivos robos, secuestros muertes y demás la policía la gente encargada de aplicar la justicia entre comillas no se puede confiar mucho lamentablemente los cuerpos policíacos aquí en nuestra comunidad en Catepec puedo decirlo no son muy confiables hay demasiadas mujeres que sufren la violencia que están pasando por problemas muy graves estamos en un contexto donde pasas en un lado y te gritan te discriminan te disotean entonces tenemos que salir y al contrario dar ese como lo dije dar ese paso y nosotros darles a conocer a la sociedad que no están son los que tienen quien nos apoya y quien esté atrás de nosotros yo creo que es horrible vivir en una situación en la que tú tengas miedo es importante salir adelante sin importar la situación y por eso yo creo que nos unimos hacemos este tipo de cosas sufrimos ese maltrato esa violencia y queremos que la misma sociedad no lo vea así como algo regular queremos que se den cuenta que eso no puede pasar porque nosotros tenemos los mismos derechos que que toda la gente que todos los hombres y no por eso nos pueden discriminar o pueden hacer lo que sea con nosotros en esta sociedad encontramos muchos rostros de mujeres que han sido dañadas y no y quedan impunes todavía en esta sociedad entonces creo que con esto hacemos que lo que más que nada tenemos que hacer es manifestar hacia los demás lo que realmente está sucediendo me parece fundamental generar estas acciones porque yo sí creo en llevar esa esperanza en recuperar esa esperanza en reconstruir estos sueños rotos que ha generado la violencia precisamente que se vive cotidianamente en la calle en la casa la cultura machista como dicen como dicen ellas la misoginia que está muy asentada en una cultura ahí que pareciera que no se ve cuestionada considero que estas acciones contribuyen a poder generar una expectativa para sí mismas para la vida y para la felicidad ellas con esas acciones están alerta ellas con esas acciones miran la realidad de otra manera ellas están muy dispuestas a vivir para sí mismas para poder inventarse un futuro inventarse un camino diferente que no sea elegir el machismo la misoginia y sobre todo esta cultura de la criminalidad que tanto prevalece la cultura de la criminalidad hacia las mujeres que están prevalece aquí en estos contextos del Estado de México de la criminalidad una característica fundamental que tienen estas mujeres que son asesinadas pues es que son mujeres pobres entonces están desapareciendo mujeres en Ecatepec en Cautitlán en Tlanepantla en lugares más pobres en Chalco no están desapareciendo mujeres en colonias donde vive la gente con posibilidades económicas me parece que otro factor también es las desigualdades sociales los chicos no miran futuro como que los chicos dicen pues para qué estudio es difícil entrar a la universidad es difícil encontrar un empleo bien pagado por ejemplo este aspecto de la cultura también como que está muy restringido hacia la población en general sobre todo esta zona me parece que todo eso en conjunto da pie a que esto a que esto se incremente es difícil encontrar la cultura La violencia que pasa aquí en Ecatepec tiene que ver con una deshumanización, la deshumanización de un problema que se sigue mirando como números, como datos, ya otra más. Asesinaron a una mujer hace dos días, asesinaron a otra el fin de semana, que a una colonia, en la misma colonia está otra que comento. Entonces decir, esto pasa cotidianamente, es algo terrible ver esto. Pero que tenemos que generar acciones contra esto que está sucediendo, que no podemos normalizar la violencia, ¿cómo? Pues con estrategias alternativas como las que estamos haciendo. Son lúdicas, son artísticas, son irreverentes, son de posturas rebeldes también. Porque la rebeldía es un valor, es un valor donde la violación de los derechos humanos es para de todos los días. Que la rebeldía tiene que ser un valor donde la opresión y la violencia actúa de una manera que pareciera que no se va a cuestionar. Entonces tenemos que generar acciones que fomenten esta rebeldía, que puedan dotar y recuperar la dignidad de las personas, y en este caso de las mujeres. En un contexto de la violencia, es un dato terrible a nivel internacional, como es la violencia hacia las mujeres, las desapariciones de mujeres, los feminicidios en el Estado de México. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta esta fecha. Y bueno, voy a presentar ahora un video que realiza Paco Dorado, que está aquí con nosotros también, de este proyecto que se llama Red Denuncia Feminicidio Estado de México. Y bueno, que estuvimos ahí trabajando bastante para que pudieran verlo hoy. Esta es una acción del fin de semana del sábado. Esta actividad debió haberse realizado en el marco del 8 de marzo, pero este semestre ha sido como muy corto. Y el proceso con las chicas que participan en esta acción, pues nunca habían participado. Como lo ven en el video, hablo de un taller. Este taller es donde se construyen estas propuestas, diseñadas también con ideas de las chicas. La propuesta, bueno, ideas que ellas van también generando. En el taller que pasa, bueno, se llama Arte y Política, porque hay debate, hay discusión. Y hay también, el arte nos sirve como una forma también de emancipar y dejar ir y que ellas puedan liberar todas estas ideologías que se establecen ahí en la cultura. Estos sentimientos también y resentimientos también que va esta cultura machista y misógina, que en este contexto se vuelve más criminal y que, pues bueno, que prevalece en esos contextos de pobreza y precarización. Y bueno, entonces, el taller para este semestre ya no se dio oficialmente como eran los miércoles de 1 a 2. Ahora fue itinerante con algunas chicas del taller que participaron en el semestre pasado. Ellas se impulsaron a invitar a otras chicas y, bueno, en mi caso a profesores, a que se involucraran en este proyecto para esta ocasión. Y bueno, vamos a presentar, esto fue el sábado y bueno, ustedes son quienes van a ver por primera vez este material. ¡Suscríbete al canal! Las mujeres somos, al igual que los hombres, seres completos, seres capaces y sobre todo seres que no somos desechables, que es la principal idea, porque la realidad es que literalmente nos están tirando como si fuéramos basura. ¿A cuántas no han encontrado en los basureros, en una simple calle, cual basura? Y pues es un asunto que yo pienso que necesita que se lleve con algo más de seriedad, ¿no? Que es lo que el gobierno no hace. Cada uno de ustedes realizó su vestido, algunos en equipo, algunos individual, de sacar estas ideologías que ustedes representaron en estos materiales de desecho que le han puesto su creatividad para poder precisamente mostrar a la humanidad y al mundo lo que pasa aquí en las orillas de la gran Ciudad de México, aquí en Ecatepec. Que a partir de la pobreza, que a partir de que nos miran como pobres, se nos ha cancelado el acceso a la justicia, a la vida digna. Y por eso es importante mostrar con este contexto para que se pueda visualizar que es aquí en esta orilla como están tratando de esta manera a las mujeres. Muchas mujeres asumen esta idea de que son menos o valen menos o que no tienen voz, ni pueden hablar, ni pueden ser ellas mismas. Los hombres tenemos que cambiar nuestra forma de pensar también. Qué bueno que ahora hay hombres aquí participando, porque eso de manera libre ustedes lo han decidido y son sensibles de que las cosas, las relaciones sociales entre los géneros pueden ser diferentes. Que la violencia feminicida que hay en nuestro contexto se debe de cuestionar, la debemos de visibilizar antes y nombrar con estas imágenes, dar rostro a aquellos que están visibilizados. En los vestidos nosotras como mujeres ponemos una idea y la plasmamos ahí de todo lo que sentimos, de cómo incluso a veces los hombres nos hacen sentir como basura o como objeto desechable. Entonces sí es importante hacer estas actividades porque dejas tu idea plasmada y entonces al momento de quitarte el vestido como que liberas todo lo que pusiste ahí, todo tu enojo, rencor, el odio que a veces sentimos las mujeres. Casi nunca lo tengo claro Que como empiezo, que como acabo Todas las cosas se van agregando Que a veces doy, que a veces fallo Que luego insisto con lo del piano Siempre te encuentro cerca del diablo Tomar distancia de algunas cosas En perspectiva parecerán otras Y al final andas detrás de todas Bueno, este es alguno de los proyectos que bueno, que ustedes han conocido también en las redes sociales. Bueno, también este performance ayer salió en la primera, en la portada de la revista La Jornada No sé si lo vieron, pero bueno, ahí estaba Bueno, esta intención del performance precisamente como una herramienta que permite nombrar aquello que No se quiere nombrar como lo dice el texto Desde el silencio, iluminar estos rostros que se han borrado Estos discursos que operan desde este sistema económico, político Que ha excluido y ha vaciado de políticas públicas Por toda esta corrupción que existe Y clientelismo en estos contextos Y demás situaciones que se han presentado Como el tema de la criminalidad que prevalece en todo el país Y ante un gobierno que pues bueno, todos conocemos la característica que tiene Enola, que sí sabe que está haciendo De la importancia de hablar de estos temas Que seguramente pues de esta manera se busca sensibilizar, impactar Por una parte en lo inmediato con las chicas y los jóvenes, los chicos Y después con las imágenes hacia afuera El llamar la atención El estrujar Está pensado precisamente con esos elementos que hay en esa realidad De tal manera que genere, de que conmueva Y sí, no sé si tengo tiempo todavía Pero hay otro video que quiero presentarles en el último Y bueno, este video tiene que ver con el tema de los feminicidios Del río de los remedios en Ecatepec Que relacionados con un asesino serial Y que no es el único Que hay otros casos que no se han investigado Y que ahí han aparecido por mucho tiempo cuerpos de mujeres tirados El caso del militar llamado Mili Que le apodaban así Pues que ahora está en la cárcel Pero a partir de que los familiares De una de las víctimas Busca incesantemente Y que bueno, que ahora No se sabe realmente cuál es El paradero final O el destino final de este delincuente Que enganchaba a jovencitas Se dice que Bueno, las enganchaban secundarias Después a vender drogas Después abusaba sexualmente Las violentaba Y cruelmente Con complicidad con otros dos Jóvenes Menores de edad, curiosamente Pues las asesinaban cruelmente Historias terribles Que ustedes pueden checar ahí En la investigación que hace la revista Vario Pinto Y que bueno, hemos estado trabajando en colaboración Con Alejandro Melgoza Que es uno de los periodistas También muy comprometidos en este tema Y bueno, la intención de hacer este performance Ahí precisamente tenía que ver con Visualizar nuevamente estos cuerpos de mujeres Estos dar nombre y rostro A estas mujeres Casos de feminicidios Del río de los remedios Bueno, hay dos videos por ahí Bueno, voy a presentar este Desinformemos de Iván Que es un Muy bueno Desinformémonos hermanos Hasta que el cuerpo aguante No hay dos videos por ahí Gracias. 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 Caminamos estas calles porque no queremos una menos. Gracias. Gracias. Gracias a los hombres y hombres también, cómo poder también participar en estas acciones. Y pues bueno, surge el proyecto de crear este colectivo o esta red, Red Denuncia y tenía que decir Feminicidios porque de eso se trataba, Red Denuncia Feminicidios Estado de México también. Bien, estas chicas llegaron precisamente por las redes sociales, muchas de las que ven ahí, precisamente ese día nos conocimos. Una convocatoria que hicimos en Facebook y llegaron para poder participar. El performance era una propuesta en un inicio y se fue modificando así, bueno, con otras propuestas también que las chicas hicieron. Eso es parte de, que es curiosamente lo que pasaba en la prepa, ¿no? Las chicas, no es la idea, pero ellas proponen también cómo poder construir estas imágenes de tal manera que, pues, impacten. El tema de los elementos que son como pocos prácticamente hacer arte y dar con la nada, ¿no? Desde ese silencio, desde ese vacío, dar rostro y nombre a eso que está ahí. Bien, yo creo que ya hablé mucho y ya vimos muchas cosas. Me gustaría que me preguntaran. Hasta aquí voy a dejarle. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Mariana, les contamos que se está haciendo un video que va a quedar en el acervo del instituto y va a estar disponible para consultar en internet. Y por eso las invito a que, ahorita que abramos las preguntas, no pregunten desde allá, sino vengan a hacer uso del micrófono para que su voz quede registrada, porque a nosotros nos va a dar mucho gusto en nuestro acervo, pues, tener las voces de cada una de ustedes, ¿no? Y que eso forme parte del registro. Y, bueno, pues, le damos la palabra a Mariana para que nos guíe, ¿no? Bueno, pues, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Rafa, un queridísimo amigo. Y, bueno, gracias por la oportunidad de poder conocer a Manuel personalmente. Ya había leído de ti, de hecho ya me había llegado toda esa información por redes sociales también. Y, bueno, ¿qué les puedo contar? Bueno, de algunas cosas que yo he pensado y que estoy pensando a la luz de ver este, o sea, de la posibilidad de ver este trabajo, es que efectivamente hablar de feminicidio no ha sido fácil, tal y como tú lo has colocado, ¿no? Me parece que es la mejor forma de decirlo, o sea, son por lo menos 20 años, más de 20 años que en este país estamos intentando denunciar este tipo de crímenes. Y al principio decían que, ¿no? ¿Por qué hablar de feminicidio? Que eso era una exageración. Había toda una controversia entre las autoridades de Chihuahua, porque, claro, el caso Juárez fue paradigmático. Entonces, unos decían que no eran 300 asesinadas, que eran 150 y, bueno, equipo. Y en eso se iba el debate, ¿no? De si hablar o no de feminicidio era pertinente y luego, pues, decían que hablar de feminicidio, y creo que todavía lo siguen diciendo, en bastantes círculos era como que no nos importan las otras muertes, ¿no? Las muertes de hombres, que también en este país, bueno, hoy por hoy es una cosa tremenda. Y yo creo que, pues, a lo largo de estos 20 años, por lo menos, hemos logrado legitimar el término, en el sentido de decir que estamos hablando de una violencia específica, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto que estamos atravesados, atravesadas por múltiples violencias, pues, no todas las violencias son iguales, ¿no? O sea, hay patrones, hay lógicas, hay mecanismos, hay dispositivos. Y, bueno, justamente con los investigadores de la frontera norte, que también están estudiando juvenicidios, otras formas de violencia, hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera de acercarnos al tema es justamente entendiendo la especificidad de la violencia, ¿no? O sea, sí, a todos nos están matando, pero no nos están matando por las mismas razones ni de la misma manera, ¿no? Y creo que ahí es lo que es muy importante entender y que justamente este tipo de iniciativas, como la de Manuel, bueno, pues, nos hacen entender que hay una lógica ahí que nos atraviesa, ¿no? No todas las vidas valen lo mismo, no todos los sujetos en esta sociedad están valorados o estamos valorados de la misma manera y esas diferencias, bueno, están atravesadas por varias cuestiones, ¿no? Yo diría, bueno, el género es fundamental para hablar de feminicidio, pero, bueno, también otras cuestiones que ha apuntado Manuel, como la cuestión de la clase social, y yo diría en países de América Latina, de cuestiones raciales directamente, ¿no? O sea, es verdad que sí, que las mujeres estamos amenazadas permanentemente, pero no todas las mujeres somos igualmente vulnerables, ¿no? Hay otra serie de elementos que ahí se cruzan y que, bueno, si hacemos un estudio de quiénes son las mujeres que aparecen asesinadas, vamos a ver que en mayor escala, bueno, pues están justamente como lo ponía Manuel, están las mujeres pobres, las mujeres migrantes, las mujeres que no tienen una red de protección, cuyas familias no pueden pagar un buen abogado, etcétera, etcétera. O sea, ese alejamiento de la justicia está atravesado por todo este tipo de cuestiones y creo que hablar de feminicidio es justamente eso, ¿no? Es poner en evidencia esto de que en nuestra sociedad hay una valoración distinta, ¿no? De los sujetos, y bueno, y en esa valoración participamos todas y todos, ¿no? Claro que no todo mundo tenemos la misma responsabilidad, pero bueno, cuando la gente dice ay, seguramente algo habrá hecho, ¿no? Que eso es una reacción muy común. Siempre que aparece una mujer asesinada, la primera pregunta es en relación a ella, ¿no? No en relación a quién perpetró ese asesinato, sino es ¿y qué andaba haciendo? En qué estaba, cómo iba vestida, por qué estaba fuera de su casa a esas horas de la noche. Y bueno, y en el caso de las mujeres, este estigma tiene que ver directamente con el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Una mujer aparece asesinada y lo primero que la gente se pregunta era cómo era el ejercicio de la sexualidad de esta mujer, ¿no? O sea, si le era fiel al marido, no le era fiel al marido, si andaba con uno, con dos, si era heterosexual, bisexual, lesbiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, creo que las madres de Juárez ahí lo han relatado muy bien. O sea, todas esas preguntas que les hacen a las madres cada vez que van a denunciar que su hija ha desaparecido, bueno, son realmente… ahí se puede evidenciar, ¿no? Este sistema de valores que justamente traen como consecuencia ya este escenario que estamos viendo hoy en día. Entonces, bueno, ese es un asunto, creo que un tema con el que coincido profundamente, y bueno, y en este caso me gusta mucho conocer a Manuel, es justamente lo que tú dijiste de que el feminicidio es un asunto de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces acaba siendo como una cuestión de las mujeres, nada más. Y miren que yo vengo de un posicionamiento feminista, de grupos de mujeres trabajando, visibilizando, pero, o sea, definitivamente creo que este es un problema que nos atraviesa como sociedad y que además no se queda ahí. O sea, el hecho de dejarlo pasar, pues hace que las cosas se compliquen. O sea, yo simplemente diría, bueno, si en los años 90 estábamos totalmente indignados por estas muertes espectaculares, porque creo que esa ha sido justamente una de las características, no solamente del feminicidio en Juárez, sino del Estado de México también, es justamente este carácter espectacular. Es decir, a las mujeres no nada más las matan, sino que las ponen ahí, ¿no? Para exhibirlas muertas con el cuerpo, bueno, violentado, mutilado, etcétera, etcétera, y justamente están ahí para hacer vistas, con lo cual se está mandando un mensaje, ¿no? Lo que Rita Segato ha denominado la dimensión expresiva de la violencia, ¿no? Y es un mensaje a todas y a todos. Bueno, si esa impunidad se hubiera detenido, a lo mejor no estaríamos viviendo el escenario que estamos viviendo ahora, ¿no? Esa es mi hipótesis, por ejemplo, ¿no? O sea, de que las mujeres de Juárez hace 15 años decían, es que si ahorita están matando así a las mujeres, así van a matar a todo mundo al rato, ¿no? Y eso fue como una especie de presagio esbozado por la intuición, ¿no? Y por el sentido común, porque claro, o sea, si no se hace nada por detener estos crímenes, pues obviamente el mensaje que se está enviando es que hay sujetos que valen menos, ¿no? Entonces, bueno, en un principio son las mujeres, las mujeres pobres, las mujeres migrantes, las mujeres trabajadoras y después van a ser los hombres pobres, jóvenes, en situación de precariedad, racializados, etcétera, etcétera, tal y como lo estamos viviendo ahora. Entonces, a mí me parece muy bien esta implicación de los hombres en el tema, ¿no? Porque creo que definitivamente no lo vamos a resolver pensando que es un asunto de mujeres, ¿no? Es una cuestión de relaciones, o sea, cuando estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de un problema de relaciones, ¿no? O sea, de relaciones a nivel sociedad y de relaciones entre Estado y sociedad, claro está, ¿no? Que esa, bueno, es todavía más compleja, ¿no? Y bueno, y una de las cosas por las que también yo aplaudo muchísimo este tipo de iniciativas es que, pues a pesar de que ya llevamos 20 años denunciando esta problemática, visibilizándola, poniéndola en el centro de la mesa, incluso aprobando una serie de leyes, ¿no? Y de políticas públicas que aparentemente, pues, intentan atender esta situación, lo que vemos es que el problema no solamente no se ha detenido, sino que sigue en aumento permanentemente. Desde mi punto de vista, yo creo que le hemos apostado demasiado a que el Estado sea el que resuelva la situación, ¿no? Y entonces, bueno, hemos enfocado muchísimo las energías a la creación de leyes. Bueno, la primera ley, la del 2007, esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde ya por primera vez se incorpora a la categoría de violencia feminicida, o sea, todavía no se hablaba de feminicidio como tal. Después, en el 2011, ya viene la tipificación del feminicidio. Y bueno, yo no digo que estén mal este tipo de cuestiones, creo que el hecho de que en la ley aparezca la palabra feminicidio es fundamental, ¿no? O sea, por lo menos simbólicamente a nivel sociedad ya hay un cambio estructural a ella, por lo menos esto nos dice de que, bueno, sí, es un crimen, es grave, tenemos que condenarlo, pero bueno, sabemos que esto evidentemente tiene que ir acompañado de muchas otras cosas que por lo menos en nuestro contexto no han sucedido. Y que creo también que ha pasado, que bueno, que no hemos buscado otro tipo de mecanismos, de soluciones, de estrategias, o sea, digamos que las primeras estrategias, bueno, fueron estas estrategias de las madres, que se reunieron, que se pronunciaron colectivamente y que fueron sumamente potentes, y por eso es por lo cual estamos hablando de feminicidio el día de hoy. Pero después, como que toda esa energía se fue, ¿no? O sea, se canalizó a lo institucional. Y bueno, y lo que me llama la atención del trabajo de Manuel es que, y me gusta, ¿no? Me conmueve mucho es que tú le regresas el tema a la comunidad, ¿no? O sea, me parece que ahí hay, o sea, la potencia de estos performance, de este tipo de acciones está, o sea, tiene que ver mucho con el hecho de que, pues, poner el cuerpo es acercar el hecho, ¿no? Es decir, a ver, esto no sucede en Marte, ¿no? Esto no le sucede a las otras, ¿no? A las que seguramente se portaron mal, a las que seguramente andaban de locas, porque digo, yo he escuchado relatos tremendos, por ejemplo, una vez me tocó oír a Norma Andrade que decía, una de las principales madres de Juárez que han llevado todo este tema hasta sus últimas consecuencias y por el cual ha sufrido varias amenazas y atentados de muerte, ella decía, cuando a mí me dijeron que Lili Alejandra estaba desaparecida, ¿no? Varias de mis amigas me decían, oye, ¿y tú no crees que le habrá podido pasar lo mismo que le pasa a esas jovencitas, ¿no? Bueno, creo que las que salían en la nota roja de Juárez, ¿no? Y que evidentemente eran las víctimas de feminicidio. Y Norma nos contaba, decía, por supuesto que yo pensaba que a mi hija no le había podido pasar eso. ¿Por qué? Porque según lo relataban los medios de comunicación, bueno, pues esto le pasaba a las niñas locas, a las que seguro andaban de prostitutas, no sé qué. Y bueno, las características de mi hija no eran esas. O sea, mi hija era una madre de dos hijos, ¿no? Trabajadora de la maquila, súper entregada a su familia. Entonces, lo que quiero decir es que también la información de los medios de comunicación y tal como se plasma la narrativa hegemónica del feminicidio, por decirlo de alguna manera, lo que nos hace sentir es que esto está alejado de nosotras y de nosotros, ¿no? O sea, que esto no tiene que ver con nuestra realidad inmediata, que, uy, sí, hay que preocuparnos porque, ¿no? Lo que decías tú, bueno, la cuenta cada vez es más grande, o sea, las cifras cada vez son más terroríficas, pero al final de cuentas uno se enfrenta a la nota periodística y dice, bueno, no sientes que te va a pasar a ti, ¿no? Ni a tu hermana, ni a tu hija, ni a alguien cercano. Y bueno, creo que eso es justamente lo que este tipo de acciones produce, ¿no? El hecho de que tú le devuelvas este tema a la comunidad, ¿no? De que nos sintamos implicados, implicadas. Y bueno, el hecho de poner el cuerpo a mí me parece realmente una introyección de la importancia del tema, del hecho de que esto nos concierne a todas y a todos. O sea, independientemente de que declaren la alerta de género, no la declaren o por qué la declaren, o si eso va a abonar a una campaña electoral de cualquier político. O sea, este tema es un tema que nos concierne a todas y a todos, ¿no? Y que evidentemente también habla de la relación entre la propia comunidad, ¿no? Entre el hecho de que no estamos generando mecanismos para cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, para vivir en un contexto muchísimo más, como se puede decir, bueno, respetuoso, digno, etcétera, etcétera. Y eso, pues creo que es de alguna manera algo que necesitamos, ¿no? Y bueno, a mí particularmente me da mucho gusto, pues ver que en el Estado de México existe todo este activismo, no sé si llamarlo activismo incipiente, ¿no? Pero cuando muchas veces la gente dice es que por qué el caso Juárez es el más conocido, ¿no? Bueno, porque ahí las madres se reunieron y dijeron y denunciaron, ¿sí me explicó? No porque es donde más, donde las cifras son más alarmantes, sino justamente porque ahí hay esta acción por parte de la sociedad, por parte de la comunidad. Y bueno, me parece que ahora lo que ustedes están haciendo en el Estado de México, bueno, pues es fundamental justamente como para poder rearticular de alguna manera el tejido social, ¿no? Porque creo que otra de las cosas que quería decir cuando hablaba de que el feminicidio es un tema de todas y de todos, pues es de que justamente si algo tiene y contiene este tipo de violencia es que apunta a la ruptura del tejido social, ¿no? O sea, ahí donde a alguien le mataron o le violaron a la hija es ya, o sea, la reproducción de la violencia, ¿no? O sea, y máxima si no sabes que quien lo hizo pudo haber sido tu vecino, tu vecina, tu familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente eso está impactando ahí todo el tejido social, ¿no? O sea, no se queda en esa familia, todo para decir, ¿no? O sea, la violencia no se queda ahí, no es un asunto de que van a resolver los familiares particularmente, que esta es como una de las cosas que yo creo que en esta clave liberal de la justicia nos han hecho creer que todo tiene que privatizarse, ¿no? El dolor tiene que privatizarse, la justicia tiene que verse desde una perspectiva privada, y entonces ahí tienen a cada familia tratando de resolver su caso desde la soledad, desde la individualidad, comenzando desde cero siempre, cuando que haya múltiples experiencias de exactamente el mismo patrón de violencia, ¿no? Y creo que una forma de poder articular y hacer, como se puede decir, conciencia de que es un problema de todas y de todos, bueno, pues es apunta a lo que ustedes están haciendo. De alguna manera. Hay todo un debate, ¿no? Y bueno, yo me he dedicado ya un buen tiempo también como a pensar cómo tendría que ser representada la violencia, ¿no? Que creo que, bueno, a mí me gustaría mucho discutir con Manuel eso, ¿no? Porque creo que es, bueno, todo un tema, ¿no? Si hacer que la violencia sea explícita nos lleva a ser más conscientes, nos lleva a conmovernos o nos lleva a normalizarla, ¿no? O sea, o hasta qué punto, dónde está esa frontera justamente, ¿no? Creo que en la experiencia, por ejemplo, de los feminicidios de Juárez, pues, en los primeros años hubo una… o sea, múltiples manifestaciones artísticas, ¿no? Que pasaban por el performance, la pintura, el video, qué sé yo, ¿no? Y, pues, hubo muchos debates al respecto, ¿no? Porque, bueno, varias de estas manifestaciones resultaban ser sumamente, ¿cómo se puede decir?, detalladas, ¿no? En la exposición de la violencia en los cuerpos. Y, bueno, yo la verdad es que personalmente creo que es un dilema, ¿no? Que es un dilema permanente que no se resuelve con una fórmula. O sea, también creo que hay tiempos, creo que hay momentos, momentos en los que sí, de repente, pues, está bueno saber que eso está pasando, ¿no? O sea, que por más de que queramos negar que esa es parte de nuestra realidad, pues, pues, no nos queda otra más que verlo. Y, sin embargo, creo que también hay otros momentos como para… o sea, que no necesariamente el ver sangre implica mayor posibilidad de conmoción, ¿no? Porque ya también nos hemos acostumbrado mucho, ¿no? Y, bueno… Hay una perspectiva más crítica. Exactamente. O sea, y, bueno, y en ese sentido también pensar como cuáles son, pues, las… Hay como representaciones de la violencia muy repetitivas, ¿no? Yo, uno de los ejercicios que hice en algún momento fue ponerme a ver en los periódicos las fotos de los feministas, las fotografías, ¿no? Del feminicidio. Y, pues, con lo que me encontré fue con fotografías bastante parecidas, ¿no? Es decir, que, pues, fotografiaban momentos distintos a mujeres distintas, pero con un ángulo y una perspectiva muy parecida, ¿no? Y muchas veces como con un close-up muy acentuado de la violencia, etcétera, etcétera, muy cercanas a la nota roja, ¿no? Porque incluso vi que algunas de las fotografías de la jornada de proceso de estos medios que son más críticos, que, bueno, que muestran una preocupación por el tema, de repente eran muy parecidos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría como debatir, no solamente con Manuel, sino con Rafa, con todos, ¿no? ¿Cómo pensaríamos? Bueno, dos cosas. Uno, que son como preguntas que dejo al aire, ¿no? Y que espero que se recuperen. ¿Cuál sería realmente la potencialidad del arte, no? O sea, bueno, es una de las cosas que yo me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar, no? Realmente eso puede generar un cambio de conciencia, eso puede generar una implicación más responsable por parte de la sociedad, ¿no? Digo yo, perdón, pero con las instituciones y con todas esas cosas ya perdí bastante la esperanza, ¿no? Pero bueno, con todo este asunto todavía no la pierdo. Pero bueno, sí me pregunto, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿hasta dónde el arte es potencialmente transformador? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si es por ahí el asunto, pues hay que seguir apuntándose allá, me parece, no hay que soltar esa hebra. Y por otro lado, ¿a qué tipo de representaciones tendríamos que apuntar, no? O en qué momentos también, ¿no? Porque bueno, yo para nada creo en la censura ni en esas cosas, ¿no? Creo que las imágenes son importantes, las imágenes contienen información. Pero también creo que estamos domesticados en la mirada, que tenemos una forma de mirar. Y bueno, si hablamos de relaciones de género, lo cual ya es un problema, pues esto está atravesado por la mirada. Y yo también creo que la mirada es la violencia más sutil, ¿no? O sea, si hablamos de que las mujeres nos sentimos violentadas, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿cuál es la violencia más sutil para mí? La mirada, ¿no? Que a veces incluso ni siquiera le puedes reclamar al otro que te vio de tal manera, ¿no? O sea, es una cosa, pero es una cosa ya tan instalada en la sociedad que parece natural, ¿no? Y además, ¿cómo le vas a reclamar a alguien que te vea de cierta manera, no? O sea, eso sería como, o sea, bueno, ahí sí diré, no, pues estas viejas están locas, ¿no? O sea, ya ni siquiera las podemos voltear a ver. Pero bueno, hay maneras de ver, ¿no? Y bueno, creo que las mujeres también somos más como educadas. Hay un libro bien bonito de John Berger, ¿no? Que se llama Modos de Ver, y bueno, él dice, bueno, la construcción de género pasa por la mirada. O sea, las mujeres estamos más educadas para ser vistas y los hombres para ver, ¿no? Y bueno, y así se comienzan a generar ciertas dinámicas. Entonces, bueno, justamente en esta perspectiva de que la mirada es importante también en las relaciones sociales, ¿no? O sea, no solamente la palabra, no solamente la violencia física, porque por algún lugar empieza todo, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que ver como sociedad, no? Y cómo tendríamos que ver estos problemas y cómo tendríamos que mostrarlos, qué mostrar y qué no mostrar? Yo ahora lo que puedo decir de los videos que vi tuyos es que para mí es muy fuerte, muy potente ver a estas mujeres vivas, ¿no? A estas quinceañeras vivas, de alguna manera, representando a las mujeres muertas también, ¿no? Es como un juego entre la vida y la muerte que duele mucho, o sea, que duele incluso más, yo diría, que ver un cadáver, ¿no? Pero bueno, entonces ahí yo dejo estas preguntas en el aire y pues sí me gustaría que pasáramos la palabra, porque creo que hay muchas cosas que comentar. Nada más para ir agilizando, le pediría a Raúl que está allí, que si nos puedes ayudar con el micrófono que ya nos pusieron abajo. Y entonces, pues quien quiera hacer uso de la palabra, levante la mano y Raúl va pasando el micrófono. Y añadiría algunas palabras que Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina, compartía con un grupo de militantes e investigadores argentinos, el colectivo Picasso, en una hermosa conversación sobre los efectos del terror en la subjetividad que aconteció hace algunos años en Buenos Aires. Y ella decía algo que creo que es muy pertinente para lo que Mariana nos está planteando, decía que hay formas de visibilizar que ocultan mostrando. Y me parece que eso está implicado en esta manera de mostrar que no has construido tú, o sea, tú has creado un espacio para que ellas construyan esa forma, ¿no? Eso también es importante decirlo. Hay algo en eso que está jugando con este problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para no ocultar mostrando? Porque el terror también funciona así. El terror que se trata de construir en nuestra sociedad es un terror que oculta algo de lo que somos mostrando algo. O sea, oculta, por ejemplo, la fuerza que tenemos, la dignidad que guardamos, tenemos ciertas capacidades que tienen que ver con el acompañamiento, la solidaridad, la esperanza, mostrando algo que está pasando, ¿no? Bueno, pues te pasamos la palabra y después, con la ayuda de Raúl, vamos construyendo. Bueno, híjoles, la verdad es que qué maravilla de retroalimentación y sus palabras. Muchas gracias, muchas gracias, porque esto creo que me hace pensar que lo que se está haciendo vale la pena y creo que es importante. Las imágenes, construir una imagen, pues bueno, surge, ¿no? Y de repente yo puedo decir, tengo esta imagen, creo que puedo funcionar, esta no. Creo que hay que contarlo de esta manera. Y ya, este, en el taller, por ejemplo, una vez, cuando las chicas, yo propuse que trajeran sus, seguramente guardaban alguna muñeca en su casa, que la conservaban y dijeron que sí. Y después cuando hablamos de intervenir, de decir que esta muñeca, pues simplemente, pues no era lo que nos habían dicho y que habría que darle el rostro de lo que realmente eran las mujeres que ellas conocían. Entonces, bueno, estas Barbies fueron intervenidas de una manera atroz, ¿no? Y ahí ya no me hice responsable. Entonces, este, ya ahí ya no fue mi creatividad, más bien sugerir, provocarlo, decía la otra vez, ¿no? En el caso de las, el letrero, cuando se formó Nomás Feminicidios, no tenía la idea de hacer un letrero, pero de repente se fue articulando de otra manera y no encontramos el lugar donde. Y pues pensábamos, yo pensaba en un cerro y pues las chicas dijeron, sí, hay un cerro en tal lugar. Y desde el otro lado se va a ver, ¿no? Y pues de dónde vamos a fotografiar, no, pues desde acá, ir a ese lugar, involucrar, que esto suceda, ¿no? Tiene que ver con una disposición también para involucrar a la comunidad, a las personas, a las mujeres, en este caso con el caso de la red, denuncia feminicidios como colectivo ahora. El performance reciente que se hizo en Chimalhuacán, no el reciente, el reciente fue el sábado, ¿verdad? Ya, nueva producción, dijera algún amigo, ¿no? Este, ya tienes nueva producción. Y entonces, en el caso de Rostros de Fuego, del Bordo de la Esperanza, lo pensaba precisamente en el sentido de visualizar la forma en cómo están aniquilando a las mujeres, el trato. Y a mí me conmovió mucho el asesinato de una chica de 26 años, muy cercana a la colonia donde está la prepa, Gabriela Bernice Faustino. Ella salió por el pan y la leche y después desapareció, su papá la buscó y la encontraron casi tres o cuatro horas en los límites del municipio de Catepec, en Ciudad Cuauhtémoc, adelante, ahí está la termo, adelante. Había sido quemada viva. Se circuló un video, porque sus asesinos grabaron, porque una alumna me dijo, hay un video, maestro, además. Entonces, a mí esa imagen me conmovió, ese feminicidio me pareció de lo más cruel. Y de ahí yo pensaba en el tema del fuego, pero el tema del fuego, cómo resignificarlo, porque contabilicé que desde este caso a cuando sucedió este performance el 5 de marzo, ahí en el Chimalhuacán, en el Bordo precisamente, eran cinco chicas que habían sido quemadas. Entonces, cómo poder, desde eso, desde esas formas en cómo están tratando las mujeres, tenemos que visualizarlo, pero de otra manera, esos elementos, el tema del fuego. Pero cómo resignificar el tema del fuego también como un símbolo distinto. Esta propuesta era decir, tenemos que irnos de Catepec, porque en Catepec ya somos bastante conocidos. Seguramente el Estado está vigilando también, sabe qué está pasando ahí con todas estas acciones. Y pues bueno, pues encontramos coincidencias con otros colectivos. Y hablábamos de hacer una acción en otro lado. Con Irinea, buen día, pues platicábamos sobre este tema y pues bueno, estaba ahí el tema del fuego y del surgimiento y la de Fénix. Pero cuando ya se plantea con las chicas, pues vamos como buscando las formas de cómo contarle, cómo agregarle algo, suena esto bien, así. Es cómo se va involucrando también. Y cuento esto porque en este performance participa Irinea, también como dentro del performance, y me decía, maestro, yo cómo voy a participar, qué voy a hacer, usted dígame. Entonces habla también de un creer también en esto como un elemento, porque ella seguramente conocía el trabajo. A Norma Andrade, yo la conozco porque una ocasión la invité a mi prepa a un foro de debate, un otro proyecto que se llama Foro de Debate de Violencia Política y Violencias y Violencia Política en México. Y bueno, ella fue. Ella también es muy seguidora de estos performance de las chicas de la prepa. y pues la invitamos, no pensé que iba a llegar, y Paola, una ex alumna que está involucrada en este proyecto de la red, pues dice, no, pues que está aquí, que le digas cómo llega. Y llegó. Ella participa también y participa Jade, su nieta. Y ver ellas en el performance es algo impresionante porque, pues bueno, hay algo que está ahí. Y a mí qué me ilustra ver a Irinea y a Norma Andrade en una actividad de este tipo. Pues me conviene mucho porque, es decir, me da cuenta de que esta imagen que compartía la vez pasada, donde están en medio de este fuego, porque si pusimos estas antorchas que simulaban un ave fénix, ahí en ese bordo, y al fondo ellas, y al fondo el elemento de la... El arte, en esta función meramente específica de darle otro significado a esta forma, en cómo están tratando a las mujeres, es importante porque yo creo que en un principio con las chicas, y han pasado muchas generaciones que han participado en estas acciones, coincidíamos en que el tema de la violencia explícita era muy fuerte porque se trataba de familiares que seguramente verían reflejadas estas historias otra vez y que eso era muy doloroso y que para qué esta idea de otra vez, no de contarlo de esa manera. Entonces, pues ahí también es importante como ser... Porque la sociedad mira los números, mira los datos, sí, sí, el cuerpo y está ahí. Entonces, ¿cómo entendemos que eso es algo que está deshumanizado? Porque yo no lo puedo entender de otra manera. Entonces, bueno, tenemos que llenar de humanidad, lo he dicho muchas veces, eso que está deshumanizado. Yo sí creo que el arte funciona muy bien para poder construir estas imágenes que cuestionen, que digan, pues bueno, y que al mismo tiempo a las chicas, en el caso de las chicas de la prepa, y bueno, también las que han participado dentro del proyecto de la red de denuncia feminicidio Estado de México, pues sí es empoderar, porque ellas lo han contado, es como ponerme a este lugar, pero al mismo tiempo es dejar ir algo. El ejercicio de ponerse en este cuerpo también es un acto liberador. El ejercicio de la psicomagia, por ejemplo, que es un tema que yo trabajo mucho con estas acciones, es importante. El ejercicio de dejar ir estas formas de violencia que están en la subjetividad de las participantes, que logre cuestionar el hecho de salir a la calle en las acciones que hacemos en el contexto de la zona, en la Ján González, que es la colonia más violenta y más peligrosa de Catepec. Ahí está nuestra preparatoria. Y salir a las calles siempre ha sido como muy, no fácil, pero se tiene que hacer. Es decir, esta sensación de, esto es importante, pero cuando ves que las chicas están motivadas porque van a ir, cuando hicimos el letrero este, que todas iban a ir de blanco, porque en lugar de, bueno, con el blanco se iba a ver a lo lejos, se iba a distinguir. Entonces, todos empezaban a llegar ese día a las siete y otra y más y otra más. Entonces, me pareció impresionante ver cómo vas integrando, también vas construyendo estos vínculos. Esto que veíamos en el video que se hizo este sábado, es decir, bueno, al final los chicos participan y ustedes los ven, están como muy en su papel, saben qué están haciendo. Y no se les dijo más que esta importancia de participar, de decir, este ejercicio psicomágico, decir, bueno, vas a dejar en estos vestidos que vas a construir toda esta, estos discursos violentos que alguna vez te dijeron, estas palabras violentas por ser mujer te dijeron, en el caso de hombre las escuchaste porque se las dijeron a tu mamá, a tu hermana. Ahí lo vas a dejar y vas a retomar todos esos elementos que hay alrededor de basura y los vas a utilizar para eso. Eso es dejar ir y después salir a la calle y después contar esta historia, después hacer estas imágenes, después este último ejercicio de desprendimiento. Tiene que ver con esto. Entonces, creo que el arte, pues, no solamente es el momento, sino es todo un proceso, un proceso de involucrar, de ir, de articular, de escuchar, de, claro, desde mi punto, desde lo que me toca, es decir, que suceda y que suceda y que se cuente bien, que suceda con estos elementos de que pueda conmover, en mi caso. Es decir, bueno, este elemento no es suficiente, esto es un elemento muy desgastado, esto ya es demasiado. No podemos seguir como en esa misma dinámica y es como generar algo distinto. Yo creo que sí hay como esta conciencia muy clara en parte para poder generar esto. Y que estas acciones que se han hecho, creo que ilustran en su diversidad, que son muy diferentes el de Rostros de Fuego del Vuelo de la Esperanza, presentaba algunas fotos, hay unos videos también por ahí, otros que van a salir. Pero tiene que ver con documentar, pero sobre todo con dejar una evidencia, una evidencia de que ahí está sucediendo. Ir a la orilla otra vez, como le llamo el borde, el borde, ahí, ahí está, ahí está sucediendo, ahí están esas historias. Entonces, el otro día alguien me decía ahora con esta ley, Eruviel, de la represión a las manifestaciones, que la policía puede actuar, decía, oye, pues no tienes miedo que un día lleguen y pues bueno, seguramente pues no se sabe, no sabe ni a dónde vamos a ir a la próxima, como pues llegamos a un cerro y decir, ¿hay qué? ¿no? O a la orilla, en un borde, ¿hay qué? ¿no? ¿hay qué va a pasar? Pues ahí está sucediendo, estamos construyendo comunidad. Eso que ha desarticulado este sistema, eso que ha excluido, eso dar, este, que la sociedad no olvide, que los que participan se sensibilicen, creo que tiene que ver con todas esas implicaciones. Esto creo que es la dimensión del arte para mí. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Bueno, siempre espero que alguien se ponga a hablar antes que yo, porque luego me gusta hablar mucho. A mí me parece un tema como sumamente relevante y yo en este tipo de eventos tengo por costumbre ver cuánta gente asiste y contarlos, ¿no? Contar cuántos varones asisten y cuántas mujeres, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, ¿no? La proporción de interés de quererse implicar en esta es 60%, ¿no? De hecho, hoy es de los eventos donde más varones han estado, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, porque cuando pensamos en la cuestión de cómo nos implica y que se deje de pensar que es un tema de mujeres, ¿por qué los varones no están, no? Porque cuando hablamos de feminicidio, yo sé que nadie en la mesa lo hace, parece ser que no hay cuerpos concretos que le están ejerciendo, que no hay cuerpos de varones que tengan que ser intervenidos, cuestionados, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, no? Es como la otra dimensión, porque al final parece esto, que los feminicidios son temas de mujeres, ¿no? Como si no hubiera huérfanos, judos, ¿no? Familias enteras desestructuradas, amigos descompuestos, amigas descompuestas, o sea, todo este tejido social, ¿por qué una parte de ese tejido social se siente interpelado y cuál no? Y esto tiene que ver con esa relación del Estado que sabe perfectamente lo que hace, es un Estado capitalista y es un Estado sumamente patriarcal, lo que quiere decir que es misógino, y lo que quiere decir es que va a atacar los cuerpos de las mujeres y todo aquello que se parezca a las mujeres, a los cuerpos débiles, a los infantes, no por nada las cifras de pornografía infantil y de secuestro son altísimas, ¿no? Entonces, eso es como, viene de la mano de todo esto. Y decían algo bien interesante, muy importante, nos quieren arrancar el derecho a desear, derecho a transformarnos, derecho a tener utopías. Y a eso no tenemos que renunciar, pero eso no se puede hacer si no se hace en colectivo. Esta cuestión que también decía Mariana, nos quieren individualizar, atomizar, desde el hecho de sentir que somos nosotras, nosotros, de manera individual, con nuestras pequeñas familias, quienes tienen que asistir y resistir la violencia judicial, porque esa es otra dimensión terrible de la violencia que vivimos. Yo acotaría una cosa respecto a la violencia feminicida, es que sí es cierto que hay sectores más vulnerables, pero no se nos olvide que esta cuestión de educación de los varones, a cómo educan la mirada, a cómo desean y cómo ejercen el poder sobre el cuerpo de las mujeres, está absolutamente presente en todos los espacios. Y últimamente, que hemos visto tantos casos de acoso sumamente graves en nuestras universidades, no dejemos de lado el mirar que los acosos, las violencias están permitidas por las instituciones. Entonces, tampoco creemos en las instituciones, pero hay que interpelarlas una y otra vez, no naturalizar ni pensar que las autoridades nos van a resolver, pero no dejar que nos den el portazo, porque las autoridades sirven para eso, para dar portazo y carpetazo. Entonces, resistamos, apelemos a esa utopía, a esa construcción del deseo que me parece muy importante. Hace falta el arte, sí, y hace falta poner palabras. Yo recuerdo que en una de mis clases donde trabajé y estuvo invitada Mariana, trabajé feminicidios, yo no trabajo fotografías, estudié antropología forense y trabajo con el análisis desde la mirada forense, para señalar las diferencias de violencias. Entonces, entró así como a la conmoción por otro lado, tampoco nada agradable. Y en un grupo de 30 alumnas y alumnos había habido tres feminicidios. Imagínense lo grave del asunto. Una de las compañeras que casualmente le tocó exponer un texto de antropología forense, después de que lo expuso muy bien, se soltó a llorar, porque dijo, ahora entiendo por qué a mi hermana le dieron 30 puñaladas. Otro de los alumnos presentes en ese grupo, al final del curso dijo, en mi familia hubo dos casos de feminicidio, y yo no sabía que viví, crecí y reproduje violencia hasta que le vine a poner palabras aquí. Entonces, el arte nos reconstruye, las palabras nos nombran. Entonces, ese trabajo que vamos haciendo pian pianito, en algunos casos arriesgando su vida, en otros casos con ese ataque continuo de que nos llamen locas, feminazis, todo ese entorno de esa misma violencia feminicida, hay que resistir y hay que aguantar. ¿Por qué? Porque lo importante es seguir construyendo ese país, esa nación y esa sociedad que queremos ser y en la cual no nos estamos reconociendo en esos índices de feminicidios cada vez más atroces, exponenciados. Este primer trimestre ha sido, creo que de los más horribles que yo recuerdo en la última década. y hay que seguir trabajando porque los cuerpos son violentados de unas formas cada vez más atroces, más sádicas. Cuerpos de niñas, de mujeres, de adolescentes, de mujeres embarazadas. Y todo eso hay que nombrarlo. Yo no sé si verlo, pero nombrarlo y no olvidar que no solamente en la pobreza, si hay muchos mecanismos sociales e institucionales para que nos vayamos evadiendo del horror y pensando que guardándonos en nuestras casas, dejando de hacer comunidad, no nos va a pasar nada. Eso es absolutamente incierto. Justamente, mientras más atomizados estemos, tenemos mayores probabilidades de formar parte de esa cadena de crímenes. Gracias. Hola. Mi pregunta es, pues bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poco más sobre pues como el proceso del taller, o sea, cómo se han dado las relaciones entre las chicas, porque creo que eso es justamente lo que ha podido causar un impacto, como la manera en que ellas se han relacionado, la manera en que ellas expresan sus ideas o sus afectos, o sea, cómo ha sido el proceso, porque nosotros vemos el performance que justamente sí causa un impacto y puede conmovernos, pero como qué hay detrás y también un poco cómo han, si hay como enlace con otros colectivos o si ha podido su historia llegar como a otros estados, los estados que también han sido afectados por los feminicidios. Bueno, sí, este material ha sido, bueno, este trabajo ha habido, bueno, algunos, una escritora que vino de Francia, dos estudiantes de doctorado también en Londres, de Alemania, a mirar, a acercarse a ver qué está pasando, quiénes son, esa escuela preparatoria, Francisco Villa, no qué hay ahí, y bueno, que pasaba en el taller y algunos han asistido y han grabado y bueno, ha sido difundido también, yo creo que sin estas inquietudes también, qué bueno que se conmueven, creo que eso es importante porque hay una, que no les es indiferente esto y vienen a mirar, yo creo que es importante también en cuanto a la difusión, a que se difundan estas acciones, porque sí, como que sí ha habido también periodistas solidarios y he buscado también esa manera en que se involucren, no de la manera que a veces luego de repente dicen, quiero el caso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién es? A ver, llévame, ¿no? Eso me pasa siempre, pero también ya tengo un protocolo para que ellos pues se vayan por otro lado, ¿no? Y creo que también es otra, es otra historia que creo que tenía que contar, pero no es el caso del día de hoy, pero sí es importante decir que esto también forma parte del ir vinculando e ir buscando esos cómplices, como decían en la vez pasada que me gustó, cómo encontrar estos vínculos de empatía, de indignación, diría. Y en el taller, pues bueno, el taller, las acciones siempre, bueno, antes de que se formara el taller, iniciaron precisamente como profesor, en mi caso. Después se forma el taller porque pues habría que continuar por el impacto que habían tenido dos acciones y pues bueno, ahí se involucra a las chicas que de manera libre llegan, algunos chicos en menor número, pero sí una población de 35, 36 chicas que asistían libremente y que de las que empezaron por ejemplo en primero, que iban en primero hasta el sexto semestre, pues bueno, nunca dejaron de asistir. Hay una población que siempre está ahí, que siempre está cada semestre y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que? ¿De qué vamos a? ¿Qué se nos va a ocurrir? ¿Qué idea tiene? Pero ha sido también esta complicidad, también esta buscar esta empatía con ellas, pues a que ellas aprendan a decir lo que tengan, lo que quieran decir. libremente llegan al taller algunas la mayor parte de ellas se llevan muy bien, ahora como no hubo taller así formalmente, sí el buscar por ejemplo con los profesores, dos de ellos con la profesora Alejandra Zavala y con el profesor Javier González que nos como buscamos esta idea de que pues bueno que sus alumnos que van en la tarde que hubo clases mayoritariamente bueno solamente en la mañana antes estaba en los dos turnos pero bueno ahora solamente en la mañana que también pudieran tener esta participación y bueno se da y se hace un buen resultado estuvimos trabajando con algunas chicas del taller que se llamó ahora taller itinerante mujeres art y política y pues que fuimos a los salones saloneamos buscamos decimos oye mi experiencia fue esta el ejercicio psicomagia es esto mira que si deja que si sirve que yo a mí me sentía de esta manera y en esta acción me cambió no sé me siento diferente como que me siento más libre puedo hablar más libremente entonces en el taller que pasa pues bueno se discuten temas por ejemplo si vamos a hablar de violencia familiar bueno es tema vamos a hablar de violencia familiar hoy y después vamos a a ver que pasa ahí después hay otro tema no sé violencia sexual tal vez este los discursos que hay opresivos sobre la mujer las formas en como las nombran y así muchas actividades los performos como tales son resultados masivos pero hay actividades muy inmediatas por ejemplo este de las barbies o en la intervención de objetos domésticos donde ellas depositaron una reflexión sobre este tema de si su madre habían hablado alguna vez con su mamá que le hubiera gustado estudiar o ser en la vida además de que no fuera a estar en su casa o haberse casado por ejemplo entonces muchas de ellas empezaron a hacer su investigación y entonces pues ellas nunca se habían preguntado por ejemplo o no lo sabían y después entonces dibujaron ese sueño o trataron de ilustrar ese sueño en algún objeto doméstico en este caso en un plato en un sartén en una taza y se crearon cosas muy interesantes porque ahí se reflejaron esto entonces como los sueños atrapados en la cocina de nuestras mamás y fue eso por ejemplo es decir cómo se va generando esta conciencia de indignación para ellas yo no voy a hacer esto no entonces no es solamente la teoría como tal decir miren sino cómo entender bueno en mi caso tener cosas como muy claras de esa teoría o de la realidad misma que pueda liberar yo sí creo mucho en estos procesos liberadores en construir una esperanza que lo digo mucho en liberar en que ellas se liberen en que ellas se decir para decirnos para decir no decirnos hacia adentro para decir lo que no me gusta y eso es importante porque ¿qué no me gusta? cuando dices ¿qué no te gusta? y empiezas no me gusta esto no me gusta esto hubo otra actividad que hicimos y fue una acción un poco más amplia en toda la prepa en marco del 25 de noviembre donde se les pidió a ellas que buscaran en su casa alguna ropa que compraron pero que no se atrevieron a usarla por todas las razones que usted ya conoce entonces toda la tenían entonces ese día iba a haber el día en el marco del 25 de noviembre iban a venir lo iban a usar y si no se atrevían a traerlo de su casa se iban a pasar al baño y se iban a cambiar y iban a andar en la escuela así y así anduvieron algunas no se atrevieron no fue se le invitó a toda la preparatoria son alrededor de 500 alumnos y alumnas mayoritariamente creo 70% sino es que el 75 son mujeres este y pues algunas creo que la población de que lo hizo fue como alrededor como de 80 a 90 alumnas que lo hicieron las demás no se atrevieron entonces empezar como a espejear a las otras también porque yo no me atreví porque ella anda así yo no puedo entonces es también cuestionar de esos ejercicios muy imediatos que con estas poblaciones pues este si confronta muchas de ellas no se atrevieron decir yo si salí de la casa con esta ropa pero en el camino me regresé a la vuelta de la esquina otras si confrontaron y yo si voy voy me sentía que que no me daban los pies pero lo logré no este y muchas experiencias que a mí por ejemplo me han nutrido mucho de pero sobre todo me he sensibilizado no es decir yo creo que a mí ha habido muchas cosas que yo no entendía yo creo que yo no yo no puedo decir que muchas ideas que sean solamente construidas a partir de la teoría no sino cosas muy palpables que he vivido que he sabido descifrar y por eso es importante este tema de evidenciar de dar nombre rostro a lo que no está a lo que está oculto y estas otras tantas actividades funcionan en ese sentido de ir vinculando involucrando este tema de los vestidos de los niños yo también voy a hacer mi vestido pues tú le vas a decir no porque tú eres hombre está muy bien el objetivo es este esos son los elementos y adelante y están ahí ¿no? en la marcha que hicimos en noviembre este evento hubo una marcha donde marcharon ellas y ellos y pues ellos vestidos ellos con sus vestidos y de repente no así me voy a atrever no no me voy a atrever no así lo voy a hacer bueno acuérdate que tienes que en el momento te voy a dar la palabra y vas a decir ¿por qué lo hiciste? y dices ¿y cómo lo voy a decir? y pues sí sí contestó muy bien pero también es involucrándolas involucrándolas provocándolos también así funciona el taller entonces son muchas este formas en que porque de repente se agota todo nos agota puede decir bueno ahora que vamos a hablar ¿cómo si hablamos de violencia sexual cómo le voy a entrar de tal manera porque la situación es terrible en esos contextos seguramente hay historias ¿no? ¿cómo le vas a entrar de tal manera que no puedas que puedas controlar esto que lo puedas manejar? entonces es importante como tener como siempre este este criterio ¿no? de que lo que está lo que lo que estás haciendo es algo que pues que va a liberar y que tienes que estar como preparado para que eso suceda ¿qué va a suceder después? a muchas cuando empezábamos estas acciones por ahí algunas una una activista decía oye pero si te das cuenta que estás arriesgando a las chicas ¿no? porque ¿por qué las estás exponiendo? me parece como muy grave que estos criterios existan pero existen también ¿no? es que también estos discursos ocultan otra vez esto que con mucho esfuerzo se logra evidenciar porque cuesta los procesos violentos son terribles lograr salir de ahí pero entonces el arte creo que para ha funcionado mucho para poder liberar cuando veo a las chicas que tienen otra mirada que después de ejercicios que se han hecho dices bueno esta niña ya hay algo ahí nuevo no sé qué es exactamente es no lo voy a ver mañana ni lo voy a decir pero seguramente en un mes dos meses seguramente ya y lo ves y cuando ves que articulan y hablan y dicen sin problemas entonces bueno este taller creo que tiene éxito y cuando ves más estas acciones pues bueno vale la pena ¿cómo ha recibido la comunidad cercana la preparatoria las autoridades y también el entorno el entorno cercano nos mencionan que es la colonia más peligrosa de Catepec o del municipio entonces obviamente el entorno ¿cómo ve estas manifestaciones la comunidad cercana o cómo ve la comunidad a la que ustedes van a hacer el performance estas actividades porque obviamente está ligado si es de las más peligrosas más pobres pues también con menos educación bueno la verdad nos reciben muy bien nos han aventado hasta agua caliente porque hay otro video muy bueno que hizo por ahí otros periodistas que fueron y también así como que queremos ir a ver qué pasa en esta prepa le digo ah pues vamos a ver esta acción si quieres venir y grabar un video muy interesante y ahí en esa acción ellas se quejan mucho precisamente cuando van marchando porque si venimos con nuestros escotes porque decidimos marchar bueno íbamos a hacer una manifestación para presentar hacer una cadera humana con unas mantas que hicimos que esa manta reflejaba pintaron una mujer que había sufrido violencia y en otra pues una que no estaba pero que contaban alrededor de esa silueta eran siluetas y cada uno de ellos fue haciendo este vínculo otra vez la manta a ellas la manta a la otra a otro y así una cadena larga y de ahí hasta llegó una avenida principal que es la avenida San Andrés muy lejos casi la mayor parte de la prepa estaba ahí fue una actividad muy bonita pero ahí nos echaron agua y nos les gritaban a ellas groserías en otra marcha que hicimos también ellas de no pues nos gritaban ya pongas a trabajar pinches putas y groserías y propias mujeres entonces estamos hablando de una realidad que no es algo sencillo los taxistas por ejemplo hubo una manifestación donde ellas decían nos vamos a parar aquí y con el megáfono y empezaron a decir ellos son los que no siempre nos dicen cuando pasamos aquí entonces los taxistas hay en su base de tantas que hay en esa hay creo que 15 o 20 bases de taxi así como que uy que está pasando y si ustedes son y diciendo un poco del otro lado en la calle y bueno si no es no es algo sencillo pero yo si creo que en esa comunidad si hay un conocimiento no solamente ahí no seguramente no seguramente no solamente en la comunidad porque hemos ido a otras colonias no solamente en esta colonia entonces si creo que hay un impacto de aplausos porque si ha habido o de mamás que se involucran y si vamos yo voy a llevar voy a acompañar a mi hija porque le motiva mucho participar en esto yo la verdad si tengo miedo pero yo vengo con mi hija una chica que se involucró mucho de repente hablábamos con nosotros pero dice bueno ella es como la vocera porque ellas son las que hablan ellas tienen que hablar yo ahí estoy pero a ver tú habla y tú dices tú tú vives esto tú tienes que tú eres la que lo debe de decir porque lo vives y pues le comentaba precisamente a este periodista que si tenía miedo su mamá yo nunca le había preguntado y este decía sí, sí, tengo miedo y me preguntaba a mí le digo pues digo la escuchaba y yo precisamente sentía lo mismo que esa mamá porque por supuesto que estás en situaciones terribles no es algo así vamos a hacer un performance mañana y cómo lo articulas y cómo vas en esos contextos sí creo que hay estas sensaciones pero cuando sucede te motiva mucho porque yo siempre lo he dicho con miedo no se vive y eso también se lo he dicho a ellas ¿alguien más? yo este me siento por ejemplo en la clase de la semana pasada lo platicábamos yo soy profesor de preparatoria pero una preparatoria de la del valle una preparatoria con muchos privilegios y a partir de tu clase empecé a tratar de pensar dinámicas para esta cosa de decir es nombrar que nombrar es que exista me puse a trabajar con las chicas acerca del acoso callejero y la dinámica se convirtió en este ataque entre mujeres a sus sexualidades o a sus cuerpos y me sorprendía como hay chicas que son muy conscientes de la violencia hacia ellas en la calle en sus familias inclusive no tengo un caso que me paralizó de todo lo esta chica diciéndome todo lo que su familia le dice a ella y yo no podía creer que una madre o un padre le estuvieran diciendo un montón de cosas que pero bueno y ellas pero también tengo alumnas que no ven que haya una violencia en la calle que no ven y no es que no salgan de la casa nunca sino me sorprende y no sigo sin entender como es que esa violencia es invisibilizada o quizá digo es algo que quizá no como que lo suelto como pregunta o como no sé qué este como les o sea no sé creo que creo que el silencio no le conviene a nadie el silencio no defiende a nadie el silencio no este protege a nadie pero como les rompemos esa burbuja de silencios pues bueno me toca mucho esa pregunta yo creo que si el silencio es muy conveniente y que el silencio si protege totalmente y que se encarga de que se siga reproduciendo esta estructura entonces yo entiendo perfectamente porque muchas veces la estrategia incluso de supervivencia es guardar silencio a ver o sea asumir que tu primo te toca que te hace cosas que te hacen sentir mal y que bueno y eso puede derivar en que tú te acaben señalando como la loca a ver no cualquiera está dispuesta a enfrentar esa realidad me parece que sobre todo cuando estamos hablando de un contexto afectivo que es nuestro principal contexto de violencia además la familia pues evidentemente es muy difícil asumir que eso es violencia yo creo que simplemente el hecho de nombrarlo como violencia bueno ya implica todo un proceso interno que muchas veces o hasta determinada edad decidimos ya a lo mejor cuando ya no dependemos económicamente de los padres o cuando ya no tenemos tanta dependencia afectiva que se yo pero me parece que no es fácil y que evidentemente si toda la estructura está apostándole al silencio o sea yo si creo lo que hablaba Sandra ahorita de las instituciones o sea por supuesto que las universidades no quieren que hablemos de acoso de profesores de estudiantes y nos hemos enfrentado con esa pared miles de veces y aunque se digan universidades críticas que promueven el pensamiento no sé qué la diversidad en realidad el mensaje que nos están mandando es de esto no se habla o sí mientras no sea de personas concretas o sea ustedes hablanlo en el abstracto de feminicidio abuso acoso pero ya cuando dices este profesor está acosando a sus estudiantes eso ya cambia completamente el escenario entonces yo sí creo que el silencio abona muchísimo a la reproducción de pues de la relaciones de poder o sea si las cosas se visibilizaran así de manera tan sencilla bueno tan simple como que no se seguirían reproduciendo porque entonces bueno un poco como recapitulando yo creo que o sea de esta potencialidad del arte y me parece que recogiendo un poco lo que acaban de decir Manuel Sandra las intervenciones es que bueno que hay una gran potencialidad puesto que el arte es documental lo que tú dices de dejar evidencia me parece justamente el primer paso para romper este silencio que yo creo que ese es el primer paso para como por lo menos tratar de que las cosas sean de distinta manera si seguimos guardando silencio las cosas van a seguir así y creo que justamente en este contexto de feminicidio bueno el Estado por ejemplo ha hecho todo para que no se hable del asunto o para minimizarlo o para decir que no es tan importante o para decir que estamos exagerando etcétera etcétera entonces yo creo que ahí hay una hay una potencia muy fuerte porque es dejar registro y es dejar memoria y es o sea y estas obras de arte se acaban convirtiendo en lugares de la memoria que a veces están enclavadas en estos contextos tan cotidianos el bordo lo que sea bueno se convierten en lugares de la memoria gracias a esa intervención artística que ya cuando la gente pasa dice ah aquí sucedió algo y eso me parece fundamental por otro lado también de lo que han dicho bueno creo que el arte es cuestionador y eso también es un primer paso o sea el hecho de que de repente de repente estás frente a un performance frente a una manifestación artística y no solamente que cuestiones el sistema la sociedad sino que te cuestiones a ti misma ¿no? a ti mismo justamente y yo porque permito esto y yo porque no lo he podido nombrar como violencia y o sea y si es verdad que me incomoda no estoy loca etcétera etcétera bueno yo creo que también ahí en esa en ese cuestionamiento que puede detonar el arte pues hay muchísima posibilidad transformadora que al final de cuentas todo surge con una pregunta ¿no? y bueno y en ese silencio para mí es posible hay posibilidad de transformación si hay posibilidad de cuestionamiento hay posibilidad de transformación o sea si no ni siquiera nos planteamos esa transformación en ese sentido creo que también el arte puede ser pedagógico ¿no? porque así como estamos acostumbrados a ver de cierta manera a mirar de cierta manera a tratarnos de cierta manera bueno creo que al estar expuestos a otro tipo de manifestaciones artísticas de imágenes de escenas pues ahí vamos a poder aprender ¿no? otras maneras de ver bueno esta cosa que tú platicabas de las Barbies me pareció maravillosa ¿no? o sea ya las Barbies no vuelven a ser las mismas punto ¿no? o sea y ya esas imágenes de mujeres perfectas güeritas noventa sesenta ya los vamos a bueno hay que realmente ¿para quién en este contexto se parecen esas mujeres por favor? ¿no? o sea entonces ahí me parece que hay una cuestión pedagógica fundamental y bueno y por último creo que una de las cosas que mencionó Manuel y que yo no soslayaría de ninguna manera sería esa ese potencial liberador ¿no? porque creo que definitivamente estamos en un contexto en el que no estamos pudiendo digerir lo que vivimos ¿no? yo la última vez que fui a Ciudad Juárez platiqué con unos profesores de primaria y ellos decían bueno acababa de pasar el 2009 y el 2010 que habían sido los años más violentos justo cuando estuvo militarizada la ciudad etcétera etcétera y decían es que el problema que tenemos ahora es que tenemos un montón de niños que nadie los está acompañando en el duelo ¿no? o sea y ya para nosotros ya la pregunta no es ¿y cómo doy la clase? ¿no? o sea ¿y cómo les enseño ciencias naturales matemáticas no sé qué si este niño vio cómo a su papá lo mataron o sea presenció esa escena y evidentemente eso va a tener una repercusión yo creo que ahorita ni siquiera nos hemos puesto a pensar realmente porque además todo sucede demasiado rápido porque no estamos pudiendo detener el proceso pero las generaciones ¿no? o sea los niños que ahora están creciendo en este contexto donde lo más normal es eso que de repente viste cómo a tu papá le volaron la cabeza ¿no? a tu mamá entraron la violaron etcétera evidentemente va a tener una consecuencia eso ¿no? y entonces yo creo que en ese sentido este potencial liberador es algo muy importante ¿no? que no no nada más visto desde el punto de vista individual psicológico sino psicosocial yo diría ¿no? o sea tenemos que hacer algo con esto que pues que nos está sucediendo yo creo que las personas que trabajamos con estos temas que estamos siempre implicadas o sea sufrimos también de o sea de varios síntomas ¿no? de pronto uno dice bueno ¿y cómo hago para? y bueno y eso que yo no soy una víctima directa ¿no? o sea ni siquiera me quiero imaginar con las familias que ¿no? tienen a una hija una sobrina etcétera etcétera que fue víctima de feminicidio o a un ¿no? un muchacho que fue víctima de la violencia ¿no? que fue un daño colateral como le llama el Estado ¿no? entonces yo creo que esa cuestión liberadora bueno pues es muy importante ¿no? y hay que atenderla y si creo que es a nosotros como sociedad a quien nos corresponde no creo que haya ninguna institución realmente preocupada ¿no? por este porque más bien a lo que se atenta es a que no dijéramos dijéramos nada que vivamos en permanente miedo ¿no? y esta es una política de control también entonces creo que esa liberación pues hay que hay que pensarla mejor y hay que pensarla como pues un punto muy muy importante ¿no? porque tenemos que hacer algo con lo que nos está pasando y con el como ¿qué podemos hacer con eso? ¿no? a un otro nivel ¿no? justamente para poder pues dar lugar a una humanidad más humana o no sé cómo llamarlo ¿no? Tenemos espacio para una última intervención estamos cerrando la experiencia ¿no? no nada más porque ya porque ya es el tiempo sino porque también desde el punto de vista humano las cosas que hemos compartido son muy fuertes entonces quiero visibilizar que pues que es como un momento bueno para hablar de por qué estuvo bien que nos reuniéramos aquí ¿no? los que nos conocíamos y los que no nos conocíamos bueno yo voy a relacionar mi intervención con esto último que dices y la noción de silencio y de dolor cuando uno trabaja con personas que en sus testimonios es aflora el dolor uno tiene que estar preparado para para acogerlas para abrazarlas y esto es un trabajo absolutamente continuo ¿no? el no acostumbrarnos al dolor y a saber escuchar ¿no? yo creo que una de las cosas más difíciles en mi experiencia no es toda la cultura literatura que yo pueda tener para mí lo más difícil en el aprendizaje fue aprender a escuchar con respeto los procesos de dolor y de autorreconocimiento de las personas con las que hablo ¿no? y esto me parece como importante de mencionarlo porque somos muy dados y dadas como acoger desde la crítica desde la revictimización o de la sobreprotección ¿no? alejando a las personas de su propia agencia no es fácil hay que ser muy paciente muy paciente y dedicar tiempo esto implica mucho tiempo ¿no? yo regularmente cuando estoy con mujeres en situación de violencia tengo que estar entre dos y tres horas por lo menos la primera vez ¿no? no se puede menos no le puedes decir se cumplieron tus 50 minutos y adiós ¿no? porque entonces eso nos vuelve el contacto de su mano se vuelve de un pragmatismo y no estamos constituidos así porque nuestro dolor se nos ha ido enquistando ¿cómo lo vamos sacando poco a poco? ¿cómo lo vamos llorando? ¿no? ¿cómo vamos escuchando? ¿no? yo pongo de ejemplo en cómo nos relacionamos y me gusta usar mucho el violentómetro porque las primeras partes del violentómetro es el insulto ¿no? y me gusta decir como en los alumnos alumnas una de sus primeras formas de relación es la violencia naturalizada a través del insulto se llaman pendeja güey cabrón puta zorra con una naturalidad que tenemos que desnaturalizar no es normal que nuestros afectos más cercanos nos violenten ¿por qué? porque después en casos de violencia intrafamiliar que también es estatal porque al Estado le conviene nombrar la familia violencia intradoméstica ¿no? es culpabilizamos a la víctima y el agresor siempre en toda circunstancia es el responsable así vayas desnuda en la calle ¿no? siempre no hay que quitarle jamás la responsabilidad a quien agrede porque y en este caso más íntimo o desde el ámbito más íntimo del que hablaba Mariana cuando uno se siente violentada desde los afectos más cercanos hay un poco llamémosle esquizofrenia ¿no? un rompimiento entre lo que debería ser y no es ¿cómo me reconozco como un ser valioso ante alguien que se supone me ama y no me ama como se supone me debe amar? y eso es muy duro y es fácil callarlo porque es más fácil evadirlo a tratar de entenderlo y ya para terminar estuve entrevistando algunos psicólogos de Tláhuac y me decían que en la población que ellos estaban trabajando había cierta esquizofrenia social ¿no? es decir estaban acallando la violencia que se estaba viviendo en la zona como una forma de supervivencia entonces cuando hablamos del dolor y de los silencios tenemos que pensar en qué personas nos estén hablando cómo estamos escuchando y de tener nuestros propios juicios de valor sobre los porqués de los silencios bueno sobre la pregunta que decía cómo rompe la burbuja del silencio me parece que hay una el arte creo que es un elemento fundamental pero sobre todo cómo vas conduciendo también tú como profesor este tema porque no es un tema sencillo cómo vas cazando precisamente los elementos que te van a poder conducir de una manera más paulatina de una manera tal vez tenue en un principio cómo vas generando también propuestas no sé dinámicas actividades o la herramienta meramente del arte de una vez yo sí creo que cuando generas acciones hay respuestas y no inmediatas pero sí para ellos sí muy inmediatas que se van a ir construyendo yo creo que inmediatamente tal vez a veces no lo es pero sí hay hay que llevar un camino para llegar a esto a esa liberación en estos ejercicios que se generan que se van articulando en el proceso de elaboración los materiales o el arte mismo o el camino al performance como tal pues es un proceso de ir entendiéndose y también de ir descubriendo cosas y también de esos silencios empezar a romperlos y que esas marcas se vayan también pues no doliendo tanto confrontando se va uno van ellas también preparando esos caminos y cuando sientan pues bueno ya no hay o ya no duele tanto y así sucesivamente yo creo que no como tal se queda digo esas acciones sí sanan sí liberan sanan y liberan a veces no se borran como tal esas marcas pero ya no duele lo mismo pero es también conociéndose hacia uno entendiéndose con eso yo sí creo que estas acciones han aportado mucho a diferentes generaciones de las chicas que yo con las cuales he estado decía una periodista francesa y me preguntaba ¿cómo tú lo ves? ¿cómo estás seguro? ¿sirve o por cómo? de esa manera así terrible le digo pues en los ojos quiero verlos quiero verlos a ver llévame a ver quiero ver esos ojos y entonces pues sí son los ojos porque el brillo es otro yo les he dicho siempre que no permitas que te roben el brillo de los ojos y pues cuando tú ves que estas chicas con todos se recuperan ese brillo pues es es muy gratificante y yo no creo que solamente digo además de que estas acciones han aportado hacia ellas hacia la comunidad a la construcción de comunidad también han aportado desde esta imagen desde estas imágenes de estos cuerpos que están ahí vivos, latentes como bien lo señala Mariana son los que están aportando y han aportado también de alguna u otra manera al debate nacional sobre el tema de los feminicidios en el Estado de México no es lo mismo ver cuerpos expuestos así o decir hay una más a que estés mirando a estas mujeres contando la historia de otra manera eso se interpela y eso tiene que seguir siendo de tal manera que confronte que las confronta ellas primero dicen bueno ahora lo voy a hacer y ahora me gusta participar ahora quiero participar y que tomen el micrófono y que se atrevan a soltar ahí libremente sus comentarios esas son acciones liberadoras para ellas y también creo que el aporte al debate sobre el tema de los feminicidios en el Estado de México y eso es importante seguirlo haciendo porque es apostarle a que podemos generar esperanza ante la indolencia y ante esos silencios que prevalen en tanto muchas gracias bueno pues a nombre mío y del Instituto de Investigaciones Filológicas pues les quiero dar las gracias a Manuel a Mariana y a cada una y cada uno de ustedes por estar acá tuvo el nivel de una conferencia magistral y se construyó entre todos este bueno para los que no se no se acordaban pues nomás recordar que el 24 de abril pues va a pasar algo especial ¿no? este va a haber una va a haber una marcha que tiene que ver con estos temas que estamos discutiendo y también pues avisarles que seguiremos además de las otras cosas que vamos a hacer también seguiremos abriendo espacios de este tipo en la universidad para ayudar a que esta universidad cumpla la vocación que le encomendó la nación ¿no? ser una universidad realmente nacional de México capaz de construir conocimiento para enfrentar los problemas que México tiene muchas gracias gracias muchas gracias aplausos gracias 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 gracias